¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te saluda Kike Bravo. Estas son las efemérides para hoy 19 de abril aquí en el PBO a través de Willax y los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con fe. ¡Empezamos! Un día como hoy, Joseph Ratzinger sucede a Juan Pablo II con el nombre de Benedicto XVI. Era el nuevo papa. Esto pasó en el año 2005. El cardenal alemán Joseph Ratzinger sucede a Juan Pablo II con el nombre de Benedicto XVI. Esto pasó, como les cuento, en el año 2005. A las 6 menos 10 minutos de esa tarde, una fumata blanca anunciaba la elección de un nuevo papa para la Iglesia Católica. El cardenal Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, su nombre secular es Joseph Aloysius Ratzinger, nació en Alemania un 16 de abril del año 1927. Ahora es papa emérito. Un día como hoy, fallece Charles Darwin, naturalista inglés. Darwin falleció en el año 1882. Charles Robert Darwin nació un 12 de febrero de 1809 y falleció, como les cuento, en el año 1882, un día como hoy. Fue un naturalista inglés reconocido por ser el científico más influyente y el primero, compartiendo este logro de forma independiente con Alfred Russel Wallace, de los que plantearon la idea de la evolución biológica a través de la selección natural, justificándole incluso en su obra del año 1859 el origen de las especies con numerosos ejemplos extraídos de la observación de la naturaleza. Postuló que todas las especies de seres vivos han evolucionado con el tiempo a partir de un antepasado común mediante un proceso denominado selección natural. La evolución fue aceptada como un hecho por la comunidad científica y por buena parte del público en vida de Darwin. En las efemérides musicales un día como hoy nace Roberto Carlos, cantante brasileño, uno de los grandes también de la balada, nació en el año 1941. Roberto Carlos Braga Moreira nació un 19 de abril del año 1941, conocido simplemente como Roberto Carlos, es un cantautor brasileño, uno de los principales representantes de la onda de la balada latinoamericana, uno de los artistas latinos que más discos ha vendido en todo el mundo, más de 125 millones de copias, uno de los íconos además más populares y reconocidos de la música brasileña en el mundo, nombrado en Brasil y en el resto de América como el rey de la música latina. Hoy está de cumpleaños también, porque nació un día como hoy, Luis Miguel. Luis Miguel nació en el año 1970, el sol de México le dicen. Luis Miguel Gallego Basteri nació en San Juan, 19 de abril de 1970. Es un cantante y productor musical mexicano, nacido en Puerto Rico y luego naturalizado mexicano, considerado como uno de los artistas más populares en la historia de América Latina, interpretado con éxito en música pop, fan, biancico, jazz, big bang, bolero, mariachi, tangos y baladas románticas. Ha ganado cinco premios Grammy, cuatro premios Grammy Latino, entre otros. Es uno de los cantantes latinos más reconocidos por la Academia Estadounidense de la Grabación y el más joven en obtener el premio a los 15 años de edad por un dueto con la cantante escocesa Shina Easton. Y un día como hoy fallece otro grande de la música, Javier Solís, mexicano. Fallece en el año 1966, un grande también. Gabriel Siria Levario, así era su nombre de pila, más conocido como Javier Solís, nació en México un 12 de septiembre del año 1931 y falleció también en México un 19 de abril de 1966. Fue un cantante y actor mexicano conocido también como el rey del bolero ranchero. La muerte de este cantante, irrepetible, no solo fue llorada por sus millones de admiradores por el hecho que ocurría en el momento cumbre de su gloriosa carrera a la temprana edad, apunte usted, 34 años, sino por lo absurdo de la muerte y con secuelas inexplicables para sus fanáticos. Estas fueron las efemérides para hoy 19 de abril. Deje sus comentarios y comparte este video si les gustó. Chao.